Hola, bienvenido a mi canal Cocina con Elena. El día de hoy te voy a enseñar a hacer una avena tolimense. Este video es una petición de mi querida seguidora María Piedad Zarate. Los ingredientes son 1 litro de leche, 1 taza de fécula de maíz, 1 tercio de taza de avena molida, 1 taza de leche en polvo, azúcar, 1 y media taza de agua, 1 cucharadita de nuez moscada, 1 cucharadita de esencia de vainilla. Ponemos la leche en polvo en la licuadora y vamos a agregar un poquito de agua. Agregamos la nuez moscada y licuamos. En una olla ponemos media taza de agua hervida. Apenas hierva vamos a poner la mezcla de la leche y la nuez moscada. Y mezclamos. En la licuadora ponemos la fécula de maíz y agregamos la harina de avena. Agregamos 1 tercio de taza de agua y licuamos. Y agregas a la olla la mezcla de harina que acabamos de hacer. Bajas el fuego y empiezas a mezclar. Mezcla constantemente. Si se hacen grumos se puede volver a licuar con un poquito más de agua y luego se va a mezclar todo el tiempo con una cuchara hasta que espese. Ya que está espesa la vamos a dejar enfriar. Déjalo reposar por 10 horas. Después de 10 horas así queda nuestra preparación. Vamos a poner en la licuadora 3 cucharadas colmadas de nuestra mezcla. Agregamos 1 cucharada de azúcar. Ustedes pueden agregar azúcar blanca o azúcar morena de su preferencia. Y esencia de vainilla al gusto. Le agregamos la leche y lo llevamos a licuar. Si quieres puedes servirlo con hielo picado. Y disfrutalo. Si te gustó este video dale me gusta, compártelo en las redes sociales y suscríbete a mi canal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!